Bueno, primero que nada, es un placer, después de... Queridos y maestros. No sé cuántos años. Híjole, ahora sí. ¿Cómo estás? Qué placer. Digo, es que todas las demás... Suban las manos. Todas las demás películas que has hecho en tu camino al Ariel... No, no, no. ...ha sido una filmografía tan extensa. Eres una persona dañina. Dañina, eres un amigo dañino. Tu camino por el cine ha sido privilegiado. Ha sido privilegiado. Dramático. Dramático. Olvidable. Prácticamente todo. Pero quién quisiera. Oye, hay algo que es sensacional y tengo que contarlo en mi programa de cine. Muy bien. Cuando te preguntan por qué quisiste hacer una película, has dado la mejor respuesta que le he oído a una persona dentro y fuera del cine y dijiste... Aparte, me lo echan cara, me quedan 15 minutos. No, 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 pero es que es real, es real. Bien, cuéntalo. No, no, no. Y tú contestaste, pues, es que en tele compito con el desayuno, compito con tantas cosas. La rasurada. La rasurada, el baño, el horario. Sobre todo el horario del trabajo, el horario de la escuela. Cuando estás en radio, pues, el tráfico, a lo mejor el teléfono, la copa, el café, el todo, bla, bla. Pero, quisiste hacer cine porque la gente, al final de cuentas, lo único que más que puedes competir es con las palomitas. Hicimos una estupenda respuesta en el sentido de, si quieres contar una historia y que la gente te pelea o te ponga mucho más atención, hay que ir al cine. Y eso, déjame decirte esto, ¿realmente lo sigues creyendo? Sí, claro. Lo sigo creyendo porque yo estoy seguro que si hubiéramos puesto una serie de reportajes en la televisión o en la radio, hubiera yo escrito un serial de columna sobre educación, entre las matanzas del día, los actos de corrupción descubiertos de esa mañana, las crisis en algún país árabe, la debacle de alguna bolsa o algún indicador financiero negativo, se hubiera perdido. Y desde luego estoy seguro que por ningún reportaje me hubieras tú invitado a tu programa. Y no hubieran, me hubieran invitado a dar conferencias de prensa y no hubieran podido exponer que al terminar la secundaria, la mitad de los niños mexicanos ya no va a la escuela y de los que quedan, tres de cada cuatro no entienden lo que leen y no saben multiplicar y que esto pasa lo mismo en escuelas privadas que en escuelas públicas. Entonces, claro que el cine es un gran foro para poner un alto en el camino, para clavar una bandera y tratar de invitar a todo el mundo a voltear hacia el tema de la educación, que fue lo primero que aprendiste a la hora de hacer cine, que el micrófono es mucho más grande que el de la televisión. Sí, 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 son unos micrófonos gigantescos y que va mucha más gente que con las televisiones. Yo me imaginé que tratando de hacer una cámara era igual, ¿no? Pero no, va muchísima más gente que la televisión. Vi muchos documentales en el camino, desde luego vi los de Juan Carlos Rulfo para escogerlo a él como el director de Pansazo y llegamos a este 24 de febrero, tres años y medio después. Te diría yo que el segundo gran aprendizaje, porque el primero es anecdótico, pero el gran aprendizaje es el tema de la paciencia. Para alguien que trabaja en los medios electrónicos, en donde investigas algo y pues prácticamente en tipo real lo puedes dibujar, hubo cosas que salen en la película que yo puse en la computadora, en el guión, en el primer trimestre de 2009 y están saliendo en el primer trimestre de 2012, tres años más tarde. Esa espera casi agónica a mí me moldeó muchísimo el carácter. Pero ahí sirvió muchísimo a Juan Carlos porque él es un cuate muy paciente, que tiene una mirada muy comprometida en ese sentido y me gustó mucho trabajar con él y aprender de cine. Si tú me dices, oye, te evitarías ahorita una película solo, ni de broma. No lo sé. Me cuesta muchísimo trabajo entender. Aprendí menos de lo que hubiera yo querido aprender, pero aprendí algo. Se te pega, algo se te pega. ¿En algún momento agarrás la cámara? No, en ningún momento agarrás. Ninguno. Ninguno, ninguno. ¿No te morías de ganas? Nunca he agarrado la cámara en la tele, para que me entiendas. Ok. Respeto muchísimo el trabajo de los periodistas que llevan la cámara detrás y yo así los catalogo, o sea, para mí son mucho más que camarógrafos. Son periodistas que, por ejemplo, en una cobertura de guerra se juegan la vida, igual que tú, pero además cargan 20 kilos. Yo respeto muchísimo el trabajo. Obviamente, entrándole a formato cinematográfico, lo primero que tienes que hacer es una estructura de un guión. ¿Cómo fue tu trabajo de guión? Inicialmente, teníamos un chorro de datos de 30 investigaciones nacionales e internacionales sobre educación. Entonces, el primer trabajo fue, voy a escoger, vamos a escoger cuáles son los datos que me empatan más. son los datos que me parecían más relevantes. Este tema de la incapacidad de los chavos para resolver cosas después de nueve años de estar en la escuela, el ausentismo, la deserción escolar, el tema del sindicato y su falta de transparencia, el hecho de que no se sepa cuántos maestros hay en México. Y entonces juntamos, o sea, juntamos todos los datos que nos parecían más relevantes. Hasta ese momento trabajaba yo solo en el guión, junté los datos que me parecían los más relevantes y traté de darles una hilación como si se tratara de un reportaje, como si yo estuviera escribiendo un reportajote. Y entonces, ahí fue cuando invité a un gran amigo de la primaria, a mi mejor amigo de la primaria, Mario Gutiérrez Vega, y le dije, oye, periodista él también, le dije, oye, necesito que me eches una mano porque hay que ponerle rostro a estos datos, hay que ponerle historias. Y entonces empezó a hacer Mario un scouting visitando muchísimas escuelas del país, tratando de encontrar a ese maestro, a ese alumno. Yo le decía, a ver, necesitamos un alumno que nos diga esto, un maestro que solito dé seis grados, ¿no?, en alguna primaria. Necesitamos una escuela muy bien evaluada y que no necesariamente sea el cliché de una escuela privada en un lugar urbano y rico, ¿no? Dime, dame una muy buena escuela. Y entonces nos metíamos a las cifras entre los dos y, por ejemplo, veíamos una en Jerecuaro, Guanajuato. A ver, lánzate a Jerecuaro y me cuentas, y a veces iba yo con él, a veces iba él solo, pero él estaba dedicado de cien al tema del documental. Y yo, pues, estaba en la tele, en el radio, en la columna, en todo lo de siempre, más el documental. Y entonces empezamos a construir ya entre los dos el tema de los rostros. Cuando terminamos eso, que era un guión periodístico, no cinematográfico, yo no tengo ninguna preparación para ello, es cuando le corremos la invitación a Juan Carlos Rulfo, él acepta, y entonces eso se usa como base. Tanto el scouting previo, es decir, las búsquedas que se habían hecho de los personajes, como los datos, para lanzarse a la mar, ¿no? Y ya ahí, con el comando de Juan Carlos, con el estilo de Juan Carlos, con la mirada de Rulfo, para ir topándose con cosas por ahí. Y entonces, así se fue ensamblando. Digamos que el segundo guión se hace una vez que ya tenemos todos los elementos y hacemos un primer corte de aproximadamente tres horas de material. ahí sí, permítame, vamos a poner un poco de orden a este asunto, y empezamos a trabajar en el orden, en la estructura, 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 y fuimos trabajando ya, no sé si llamarle guión o llamarle una edición con guión, entonces medio hacíamos cosas por escrito y las pasábamos a la computadora, o hacíamos cosas en la computadora y entonces las pasábamos a la, hacíamos cosas, digamos, en la edición para pasarlas al guión y no perdernos, y así fue un larguísimo proceso. Nuestra idea, yo me acuerdo que tú estabas ahí cuando presentamos en Morelia el primer avance de la película, que fue en octubre de 2010, y nuestra tirada era tener la lista para mayo, junio de 2011, y no, pues mira, que nos atrasamos, porque no nos gustaba, no nos terminaba de gustar. Pero cómo es, digo, porque parecería muy fácil, pero no es tan sencillo, además estamos enfrente de dos, no, 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 además, en frente de dos personalidades muy fuertes, codirigir es muy complicado, una codirección, digo, estoy de acuerdo que tú respetas la cinematografía, él puede respetar las cosas, digo, se puede, pero debe de haber un momento en donde hay momentos de choque, hay momentos de abrazos, hay momentos de lágrimas, hay una codirección ahí, ¿cómo fue? Oye, momentos de crisis, hubo momentos en donde yo dije, yo ya no sigo, ya no puedo más, no le encontraba pies ni cabeza al asunto, incluso te cuento una anécdota, en una ocasión nos fuimos, Juan Carlos y yo, todo un día, al convento del desierto de los leones, que es museo, sentados en sus jardines, caminando por ahí, platicando, platicando, porque estábamos atorados los dos, estábamos enclinchados, no lograbamos sacar un buen producto y el tiempo avanzado, 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 y no veíamos la luz al final del tiempo, fue un momento de crisis que salvamos en un día, nos aventamos desde que, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, estuvimos ahí platicando y logramos acordar entre los dos una ruta y fue la ruta que finalmente tomó, tomó la película. No fue tan difícil, ¿por qué? Porque yo no tengo la visión cinematográfica, tengo la visión de reportero, periodística, y él no tiene la visión periodística y tiene una visión cinematográfica, entonces cuando se trataba de una decisión estética, una decisión estrictamente cinematográfica, era de él, y cuando se trataba de una decisión de contenido, era mía, entonces no había por ahí ninguna, hubo muy pocos puntos en donde se cruzaron las líneas y los platicamos y los fuimos resolviendo en el camino. Vamos a ver, por lo pronto muchas gracias, felicidades, ahora te pides echar otra. Digo, la segunda, lo que sigue, ¿no? ¿Ya? Esto fue. Ahora dirige tú otro, un cortito, algo, algo. Bueno, nos vemos en los arieles, ¿no? Lo único que puedo dirigir es un corte comercial, vamos a ver. A los arieles, en los arieles, nos vemos en los arieles, a ver qué sale. Bueno, ahí nos vemos, cuídense. Vamos, pues todo día. Lo único que me llaman es que nos va a ir a hacer. Antes de inf confesar de no estar preparado, vamos a ver.